El móvil que ellos manejan no está en condiciones, como ellos lo planteaban. Entonces me parece que se debería ver el tema de en qué condiciones están los trabajadores de tránsito. Fortalecerlos, ayudarlos a cumplir la tarea, a que todos aprendan, porque es un aprendizaje, no es para ir a un choque o no es el tema de multar o que se tenga que generar una sanción, sino poder aprender todos, en sociedad poder construirnos, poder tener una máquina ordenada, organizada. Bueno y eso fue lo que plantearon ellos, otras ideas que nosotros teníamos. Ustedes tenían ideas, si no me equivoco, de poder no cambiar el nombre de calle, sino sí cambiar la forma de circular una de las calles. Sí, hay calles que nos resultan, o que por lo menos hemos coincidido, que habría que modificarles las manos, o las que son doble mano, hacerlas una mano, pero justamente necesitamos la información de ellos, que son los que están en la calle, que son constantemente, exactamente, para ver cómo podíamos generarlos. ¿Planteaba recién el extracto? ¿Hablamos de algunas supuestas agresiones hacia los inspectores de tránsito? Y bueno, ellos nos contaban que cuando tienen que detener algún vehículo o alguna moto, por ahí el vecino es como que no lo toma muy, digamos, no lo toma bien. A nadie nos gusta que nos pasa. A nadie nos gusta, sí, pero bueno, también debemos comprender, o sea, es un trabajador como somos nosotros, y a ninguno de nosotros nos gustaría que no te traten. Está cumpliendo una función. Exactamente, sí. Pero también me importaba el tema de las chicas que habían sido dejadas sin trabajo, las chicas que reparten los cedulones, la posibilidad de ser reincorporadas o reubicadas, ya que ellos necesitan tener personal en la calle para el tránsito, porque obviamente la máquina está grande, el tema de los vehículos, de tanto motos como autos, que estas chicas fueran reubicadas y sobre todo instruidas en la posibilidad de capacitarse para poder fortalecer lo que es la dirección de tránsito, la secretaria de tránsito. ¿Y eso ahí se tiene que seguir tratando? ¿El oficialismo está de acuerdo con esto? Mirá, justamente llegábamos a una conclusión que necesitábamos estar informados, por eso es que pedimos en conjunto la presencia de los chicos de tránsito para que nos informaran de algunas dudas que nosotros teníamos para poder generar los proyectos. Hay otro tema que también sé que se ha tratado esta semana, tiene que ver con un proyecto de interés municipal, que ya se viene tratando. Sí, sobre todo en el mes de la educación, como lo decía recién, el año pasado cuando nos tocó ir a las preparatorias del Consejo Deliberante, estuve presente cuando el Centro Educativo Guido Hispano presentó un proyecto que había sido de Feria de Ciencias, con mención en Córdoba, con una digitalización de nomencladores de las calles de Maquena. Me pareció sumamente interesante y que aprovechar este trabajo que hacen mis colegas en todos los centros educativos, de poder vincularlo a lo que es la realidad, porque se trabaja, la modificación educativa plantea el trabajo en contexto. Entonces, este proyectito, este proyecto que es generado por los alumnos, ser llevado de interés municipal para poder incluirlo, o sea, desde las instituciones educativas que se vea que trabajamos. La educación está presente en todo. Para que tenga más fuerza el proyecto. Exactamente. Las políticas socioeducativas plantean eso, todo lo que se trabaja en contexto, tanto rurales como urbanas, poder volcarlo a lo que es la realidad. Y también yo recuerdo que este proyecto, vos me vas a corregir si no es así, se buscaba también la posibilidad de que tengan nombres de personas autóctonas, de personajes autóctonos. Claro, por ejemplo, nombres de genocidas, desvincularlos. Y hubo un debate ahí interesante también, y es muy bueno poder plantearlo a nivel de sociedad, porque sale de los niños ese interés. Y los niños son los que te están planteando qué quieren, qué máquinas quieren. Entonces es importante acompañarlos en sociedad y transformarnos, animarnos también a transformarnos, a cambiar esas ideas, esas estructuras. Y me pareció muy interesante, y que debía ser considerado como interés municipal, como así también el trabajo de todos los centros educativos. Incluso también el año pasado pidió por Banca del Ciudadano a la Escuela de Pueblo Redón que se declarara de interés municipal un patrimonio, que es la escuela, la primera escuela. La primera escuela, sí. Bueno, que todavía está. Entonces para que la directora pudiera hacer toda la tramitación. Bueno, todo lo que tenga que ver en relación a la educación, creo que voy a poner toda mi energía y toda mi fuerza para que se logren los objetivos planteados o que se logre interesar tanto al poder político como a la sociedad y considerar que la educación es lo único que nos salva. ¿Sí?